muy buenas muy buenas estamos comenzando un nuevo vídeo a ver este proceso de cambio que vamos a hacer una maquilladita al coco acá tenemos un poco lo que estamos haciendo le voy a mostrar a ver hago una aclaración ahí tenemos amarillo porque no tenía otra pintura que el amarillo calla compré blanco así que hoy había algunas cuestiones en las uniones que ya se estaba picando muy bonita la playa muy bonita estacionar cerquita del mar pero tiene sus consecuencias y se están viendo así que bueno vamos a ver si qué hacemos todavía no sabemos acá le muestro son detalles soy medio hincha ya estas cosas me estaban molestando así que vamos a ver qué sucede y ustedes van a ser parte de este proceso después les voy a ir mostrando qué colores y qué cositas y qué otras cositas y qué cambios pero solamente estético nada más no voy a hacer ningún otro tipo de cambio así que vamos vamos a ver qué sucede y 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 Gracias por ver el video 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 No sé si se logra apreciar Este era el color anterior Ese amarillo clarito Por fuera Y como un marrón más oscuro En la parte de los guardabarros Ahí estaba el color original Tete Modelo 62 La pintura sigue intacta La pintura sigue intacta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.